... Buenas tardes a todas y a todos. Ahora van a leer el manifiesto unitario. El compañero Víctor, que es un trabajador de Unipost, que llevan en huelga indefinida, están en huelga indefinida. Y la compañera Juana, de la Coordinadora de Pensionistas. Antes de que ellos pasen a leer el manifiesto, sí decir en nombre del bloque sindical brevemente un par de cosas. La primera, felicitaros y felicitarnos todos, porque este primero de mayo no era sencillo. Más que un puente hemos tenido un viaducto y había que salir a la calle y llenarlo otra vez de orgullo, de clase, de dignidad obrera. Y aquí estamos otra vez el primero de mayo. Pero también para recordar que este primero de mayo es el previo de una cita importante que tenemos el día 27 en Madrid. El bloque sindical, junto a las marchas de la dignidad, hemos llamado a volver a Madrid el próximo 27 de mayo. Y hemos dicho que junto al pan, al techo, al trabajo y la igualdad, había seis razones para manifestarse el 27 de mayo. La primera es salir a exigir la derogación de las reformas laborales, porque no hay trabajo estable ni salarios dignos con esas reformas laborales vigentes. La segunda razón es salir a defender las pensiones públicas, a decir que queremos pensiones públicas dignas y que sean a cargo de los presupuestos generales del Estado, como estaban antes, de la firma por parte de comisiones UGT de esos infames pactos de Toledo. Vamos a salir a exigir la defensa de los públicos, lo de todos, la sanidad, la educación, la dependencia, a exigir la remunicipalización de los servicios públicos para que se vayan las constructoras y los ladrones que medran ahí y luego hacen fortuna, como en Madrid los de OHL. Vamos a salir a decir que no queremos pagar la deuda de los banqueros, los especuladores y los corruptos, que queremos que se vaya la Unión Europea y el FMI. El 27 salimos a la calle para decir que queremos en la calle a nuestros compañeros presos, que queremos a Alfons, a Andrés Bódaro, a todos los detenidos por luchar, los queremos en libertad. Y vamos a salir el 27 a la calle con las marchas, a decir que es un compromiso de toda la clase obrera, la lucha contra la violencia machista, por la igualdad de género, para decir con todas las mujeres, basta ya ni una más, no queremos ni una menos. Y ese día, junto a estas seis demandas, queremos que todos los trabajadores y las trabajadoras vayáis con lo vuestro, cada uno por lo suyo y seis cosas para todos. Queremos ver a los pensionistas que están en la calle, a las coordinadoras y mareas, el día 27 con nosotros y el día 18 de mayo estarán delante de los ayuntamientos. Queremos ver con nosotros a los trabajadores de Trascon, a los que les han presentado un ERE, a los compañeros de Unipos, a las jornaleras andaluzas que llevan luchando contra el procesamiento penal que les ha metido. Queremos ver con nosotros a los compañeros que están hoy por ahí recogiendo firmas de las plataformas antidesahucios, a la marea blanca, a los que luchan contra la privatización del agua, a la marea de los trabajadores de la enseñanza. Queremos ver a los estudiantes. El día 27 tiene que ser también un lugar de confluencia de todas las luchas. Así que nada más, compañeros y compañeras. Tenemos tareas de aquí por delante. Ese 27 hay que construirlo entre todas y todas. Nada más, porque nos sobran razones, porque hay que llenar las calles de orgullo obrero, de dignidad obrera. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva el primero de mayo, el 27! ¡En la puerta de Alcalá nos vemos! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Ahora se va a leer el manifiesto unitario del próximo día 27. Empieza a leer el compañero Víctor de Unipost. ¡Marchas de la Dignidad! ¡Manifiesto llamamiento al 27 de mayo de 2017! ¡La lucha es el único camino! Tras un periodo plagado de citas electorales que a mucha gente le hicieron concebir esperanzas de que mediante nuevos gobiernos sus problemas pudieran solucionarse, hemos comprobado que esto no ha sido así. Al contrario, nos encontramos ante una situación extremadamente difícil, de emergencia social, que nos convoca a dar una respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora, la ciudadanía y los pueblos como perspectiva para todas y todos aquellos que están luchando y que sufren las contradicciones de este sistema que solo genera paro, precariedad, pobreza y violencia. Millones de trabajadores y trabajadoras se encuentran sin empleo. Tener unas manos para trabajar, disponer de tu capacidad tanto manual como intelectual y no encontrar un trabajo digno es humillante. Se está desperdiciando el talento colectivo de una sociedad hipotecando indefinidamente su futuro. Los trabajadores y trabajadoras no nos merecemos este atropello a nuestra dignidad colectiva. Cientos de miles de familias han perdido su casa. No hay nada más inhumano que desalojar a una familia de su hogar solo para alimentar la voracidad insaciable de unos banqueros sin escrúpulos. Banqueros a los que los estados siervos de la troika alimentan a costa de empobrecer aún más a la clase trabajadora y a las personas más indefensas. Mientras, la patronal, aprovechando el drama del paro masivo, aprieta las tuercas a la baja de los salarios y de las condiciones de trabajo a las personas que aún tienen un empleo. La juventud trabajadora ha sido sometida a una doble escala salarial generalizada. Trabajadores y trabajadoras, sobre todo inmigrantes, que ante la difícil situación no pueden siquiera cuestionar su papel de meros explotados y explotadas por el capital. Hoy, más que nunca, es preciso estrechar lazos y reafirmar que, nativa o extranjera, todos somos la misma clase obrera. A su vez, un millón de personas han emigrado en los últimos años. La inmensa mayoría, jóvenes, a quienes se les niega la posibilidad de forjar un proyecto de vida digno y se ven abocados a buscarse la vida en el extranjero como antes hicieron nuestros padres y abuelos. No podemos, por ello, señalar a las personas migrantes como responsables de la crisis, sino como sus primeras víctimas. El patriarcado, un modelo de sometimiento para la mitad de la población. Las mujeres decimos no a un sistema patriarcal que nos arrastra a épocas del pasado y que nos impide avanzar en igualdad, quitándonos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, extendiendo los crímenes machistas, intensificando la desigualdad como refleja la creciente brecha salarial y provocando la vuelta a los hogares para dedicarnos a la crianza y los cuidados sin reconocimiento ni remuneración. Asimismo, nuestras madres se ven abocadas a la pobreza con pensiones míseras cuando es su trabajo el que ha mantenido y mantiene la vida y la economía productiva. Contra la ternaza de la deuda impuesta por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. El gobierno del PP y demás gobiernos de todos los colores ejecutan al dictado de la Troika, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea políticas consistentes en el robo de derechos y el empobrecimiento generalizado de la mayoría social. Estas políticas que se fundamentan en el pago de una deuda ilegítima que no han contraído los ciudadanos y ciudadanas son producto de la especulación bancaria y los excesos de los distintos gobiernos. La degradación de los derechos sociales y medioambientales se degradará aún más con el CETA, el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá. Tras la modificación del artículo 135 de la Constitución por el gobierno del PSOE con el apoyo del PP, la aplicación del Tratado de la Zona Euro de 2012 impone a todas las administraciones públicas, incluida la seguridad social, objetivos de déficit destinados a adelgazar sin límites el gasto público en servicios sociales y las pensiones públicas. La reducción del gasto en servicios públicos junto con la privatización de todo lo rentable, el último eslabón es AENA. Y la subcontratación de la prestación de servicios públicos con empresas privadas que obtienen sus infames beneficios precarizando al máximo las condiciones laborales sirven al mismo gran objetivo, poner a disposición del capitalismo en crisis los mejores pedazos de la tarta de los presupuestos públicos. El resultado es el desmantelamiento de la sanidad y la educación públicas, así como de los servicios sociales a mayor gloria de la empresa privada. El aumento escandaloso de los bastos militares al servicio de las guerras imperiales refuerza nuestra reivindicación de salir de la OTAN y desmantelar las bases. Con una mayoría de pensiones públicas que no aseguran el mínimo necesario para sobrevivir, más de la mitad de los pensionistas cobra por debajo del salario mínimo y cerca del 40% de las familias dependen de una pensión. Con el vergonzoso copago de medicamentos para los pensionistas y el atraco a nuestra hucha de las pensiones, se preparan nuevos ataques contra las pensiones públicas al amparo del infame Pacto de Toledo en beneficio de los planes de pensiones privados. El drama del pueblo griego y la aceptación por el gobierno de Siriza de todas las imposiciones de la Troika, incluso con la victoria del no en el referéndum, muestra con toda claridad cómo la Unión Europea y el euro actúan como camisa de fuerza para ahogar la soberanía popular. En su contra, es preciso promover la lucha y la unión de la clase obrera y de los pueblos de Europa. Ruptura con el régimen del 78. Al capitalismo le estorban las libertades y los derechos de la mayoría social. Es un sistema que busca exclusivamente el beneficio privado de unos pocos y que nos lleva inexorablemente a una catástrofe social y medioambiental de alcance incalculable. Y cuando se protesta, siempre obtenemos la misma respuesta, la represión y criminalización del sindicalismo de clase y de los movimientos sociales. Es un sistema que necesita la represión, que genera leyes como la ley Mordaza para mantenerse y que debe ser superado con la lucha en la calle. Una ley que demuestra a las claras que mientras las y los que luchan son multados, detenidos y condenados a prisión. Los que especulan con nuestras vidas se van a vivir a Suiza, como el caso de Urdangarín. Ahora, la aprobación de leyes que dejan las manos libres al esquirolaje y limitan el derecho de huelga, que aceleran el desalojo de viviendas ocupadas o el nuevo pacto social que se está cocinando con la complicidad de las burocracias sindicales para un nuevo estatuto de los trabajadores, son nuevas vueltas de tuerca que nos atenazan y a las que hay que enfrentar con organización y lucha obrera y popular. La descomposición del régimen surgido de la Constitución del 78 se hace evidente. Nació contra el pueblo, está corroído por la corrupción y no tiene ninguna legitimidad. A los capitalistas herederos del franquismo se les han sumado los nuevos ricos del PSOE y de otros partidos en los diferentes gobiernos que amasaron sus fortunas con las privatizaciones y la escandalosa corrupción. Esta corrupción generalizada que no lo olvidemos está en el código genético del sistema capitalista. actúa con total impunidad precisamente por la supervivencia de todas las estructuras de poder heredadas de la dictadura. Monarquía borbónica, justicia, fuerzas armadas, policías de todo tipo, iglesia católica, altos cargos de la administración. Es este régimen podrido el que se vio sacudido por la movilización popular y el que pretende asentarse sobre la miseria de la inmensa mayoría de la clase obrera. la precariedad laboral y social, la represión de la lucha social y de los derechos nacionales de los pueblos del Estado español. Las marchas de la dignidad, al tiempo que reconocemos la legitimidad del derecho de los pueblos a decidir soberanamente su destino, les llamamos a luchar unidos contra ese régimen corrupto, estrechando los lazos de clase que nos permitan avanzar aquí y ahora en la lucha contra el capitalismo y su puño de hierro, la Unión Europea y la OTAN. Al tiempo que exigimos la libertad para Alfón, Bódalo y para todas las presas y presos encarcelados por luchar, planteamos que la limordaza y el conjunto de la legislación antirrorista deben ser derrogadas. Las marchas de la dignidad tienen como método fundamental de trabajo unificar las luchas. A su alrededor se van agrupando y llamamos a agruparse a pensionistas, desempleados y desempleadas, mujeres en lucha por la igualdad y contra las violencias machistas. Las trabajadoras y los trabajadores en conflicto, incluidas las personas que están luchando por el retorno a la gestión pública, a las que luchan por una educación y sanidad públicas, gratuitas y de calidad. A quienes denuncian a las empresas que depredan el medio ambiente, llamamos a sumarse en fin a todas aquellas personas que creen que otro mundo más justo y solidario, además de posible, es necesario. En la lucha difícil que hemos emprendido por un cambio real, no por un simple cambio de gobierno, necesitamos que quienes estemos dispuestos a pelear, nos unamos. La construcción de poder popular exige pasos pacientes y firmes que no se no se dejen seducir por los cantos de sirena de falsas soluciones institucionales que tan caro pagamos en la transición y que hoy, en el marco de la Unión Europea, son más engañosos que nunca. en este camino de construcción paciente y firme de la fuerza necesaria para cambiar de verdad las cosas y construir una sociedad a favor de los y las trabajadores para el que sabemos que la huelga general es una herramienta muy importante de conciencia y organización llamamos a llenar de dignidad y rebeldía la capital del Estado español Madrid el 27 de mayo de 2017. Ese día llegaremos columnas de todos los pueblos y naciones del Estado a Madrid y también desde la inmigración al tiempo que convocamos a la clase obrera y a todos los pueblos del Estado español a movilizarse y hacemos un llamamiento especial al pueblo de Madrid antifascista y solidario a incorporarse a esta gran movilización pan trabajo techo igualdad en defensa de pensiones públicas dignas y a cargo de los presupuestos no al pacto de Toledo el 18 de mayo a las 11 15 de Neptuno a Cibeles estaremos los pensionistas ante el ayuntamiento para exigir su implicación por el empleo estable salarios dignos y la renta básica derogación de todas las reformas laborales por la libertad de las personas presas y procesadas por luchar amnistía por el no pago de la deuda Unión Europea y Fondo Monetario Internacional fuera ya de aquí por la defensa de los servicios públicos como derechos esenciales contra el feminicidio nos queremos vivas ni una menos que viva la lucha de la clase obrera la lucha de la de la de la lucha en lucha que se pensamos en